Hola, hola. Hoy voy a hacer un guacamole. Le voy a poner medio pepino, le voy a poner limón, aquí tengo dos aguacates, aquí tomates, un puñito de cilantro y cebolla y le voy a poner sal, un poquito de sal. Ya lo lavé. No, 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 no. Ya tengo el pepino, las aguayas y tomates picados. El pepino le da buen sabor. No, 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 no. No, 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 no. Yo le puse el hueso del aguacate. Aquí está, miren. Ya quedó. y vamos en un siguiente video adiós